Hola, el próximo 19 de mayo tenemos una cita en hola.com para seguir en un programa especial lo que va a ser la boda del año, la del príncipe Harry de Inglaterra con Meghan Marker. Conectaremos en directo con Windsor, veremos la ceremonia desde el interior de la capilla de San Jorge y desde aquí analizaremos con un amplio plantel de colaboradores todos los detalles, el look de la novia, las joyas, la emoción del sí quiero y las anécdotas más divertidas. La mejor información, las mejores imágenes de la boda real, el 19 de mayo, aquí en hola.com.